Ella no es de salir mucho, pero cuando sale a matar A la amiga nunca escucho, y esa noche ya salió a revelar Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí Ella sabe la que hay, sí, sí, en el VIP, ando en su noche conmigo Se va y no importa quién la atraya, eh Viendo rapaces con los baby, tengo ensayas, eh Llego y todo el mundo la mira, todo el mundo la mira, todo el mundo la mira Y sí, sí, tiene un manejo que me lleva en el mareo Ella a ti te quiero, por una noche me muero contigo Es que me llevo a ser sincero, desde que llegaste aquí Te lo quiero meterle entero, ok Mirándote llevo rato, y tu cara combina con mi bellaqueo, eh De disimular yo trato, pero tienes un culo big, perfecto pa' este dick Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí En la oscuridad porque está dura, de eso está segura No necesita taco, siempre está a la altura Por lo que sea, la ropa se hace perfecta en su figura Y ni las botas ya prendía a brillar más que esa escultura Es una mami, sin ser artista cojo un Grammy Ese tonton pues te salami Ey, ve pa' pa' la secada sani Y te voy a llevar antes que acabe el party, mami Eso nada la detiene, sus ojos reflejan las ganas que me tiene Ey, qué tal si conmigo te viene No soy su juego pero soy quien te entretiene Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí Y era la más dura dentro del VIP, 100% auténtica en toda su combi En la oscuridad brillaba como el AP, todo y todo la miraron y vino a donde es mí Pude, jaja, Carlos PTP, yeah, yeah Gallo de Pro, celo, wow